Dígame. Alicia Riquelme. Sí, soy yo. ¿Quién es? Necesito hablar urgentemente con usted. Es muy importante. Oiga. Diga. Soy... Soy el último superviviente de Huzabik. Oiga. Oiga. Alguien de Huzabik se ha puesto en contacto con la gente forestal. Necesito saber quién es. Y lo necesito ya. Podrían caer hasta 90 litros por metro cuadrado y donde va a soplar fuerte el viento. Tan solo el Mediterráneo se va a librar del agua. Las temperaturas seguirán bajando. Saben elegir y combinarlo.